La convocatoria a todos los medios, invitarlo, pero primero agradecerle a usted, señor Caldas, por esta oportunidad para poder invitar a través de usted a todos los medios de prensa para la conferencia de prensa que tenemos programado para el día 20 de este mes en el auditorio de la Dirección Regional de Trabajo. La razón de esta conferencia es porque queremos conocer a toda la ciudadanía a través de ustedes todas las bondades que tiene el programa, que la mayoría de gente conozca de este programa y se beneficie, porque lamentablemente, como usted comprenderá, los programas sociolaborales estamos muy limitados con respecto a la publicidad, pero sin embargo, gracias a ustedes podemos llegar a todos los lugares que los escuchen a ustedes, que los ven, y que estas personas puedan beneficiarse. ¿De cuánto funciona el programa, señorita? Bueno, el programa Impulsa Perú está con el nombre Impulsa Perú desde el año 2016. ¿Cuáles son los objetivos? ¿A quién está dirigido? ¿Cómo funciona? Bueno, el objetivo primordial del programa Impulsa Perú es promover el empleo. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros capacitamos de manera gratuita a todas las personas desempleadas que tienen necesidad de trabajo, las capacitamos de manera técnica a través de instituciones como, por ejemplo, hemos trabajado con la Universidad Nacional del Callao, la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional de Ingeniería, entre otras universidades e institutos muy importantes como CENCICOS, CENATI, para poder brindar una capacitación técnica muy buena, la mejor que podamos a través de... ¿Puede alcanzar este programa, por ejemplo, también, porque aquí en ICA no existe un centro de preparación, de empatía, de fortaleza de las mujeres que son maltratadas, que son agredidas? Mire, le comento, estamos articulando este esfuerzo que hace el programa Impulsa Perú y ya viene siendo articulado con el Ministerio de la Mujer, a través de sus especialistas, que son psicólogos, que lo que hacen es a nuestras beneficiarias, que ya capacitadas, ellos van y la empoderan, la empoderan en todos los temas sociales, en todos los temas emocionales, y también a los varones, a los esposos de nuestras beneficiarias. Hacemos talleres con ellos para empezar a, de alguna manera, a reducir los índices de violencia que hay de la familia. Las primeras que nosotros vamos a atender. Porque el programa Impulsa Perú atiende poblaciones vulnerables, en este caso están en vulnerabilidad y son definitivamente invitadas, que vengan acá a conocer cuáles son las oportunidades que hay para ellas y vamos a hacer, tenemos diferentes proyectos que podríamos realizar. Agradecerle a la ciudadanía que estén pendientes después de la conferencia de prensa para que puedan saber qué es lo que estamos ofreciendo, porque la doctora Rosana Taquilla, que es nuestra coordinadora ejecutiva nacional, viene especialmente para poderles decir todo el presupuesto que tiene presupuestado, valga la redundancia, para la región de Ica. Muchísimas gracias por esta oportunidad, señor Caldas.